Preparaste tus maletas, hiciste planes Organizaste tu futuro, hiciste planes para todos Borraste los recuerdos, quemaste cartas y fotos también Te hiciste dueña de sonrisas, sonrisas falsas Estaba lista para partir, estaba lista para vivir Para salir de aquí Pero solo se compró un pasaje, un boleto para el viaje Hoy te quedas sola con tu destino Despídete El equipaje ya está listo, has empacado Las decisiones tú las tomas, tómalo todo, es tuyo Fabricaste una mentira, engañaste a todos Te encerraste en tu mundo, encerraste a todos Estaba lista para partir, estaba lista para vivir Para salir de aquí Pero solo se compró un pasaje, un boleto para el viaje Hoy te quedas sola con tu destino Despídete 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 Pero solo se compró un pasaje Un voleto para el viaje Hoy me quedas sola con tu vestido Despídete 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 Despídete